¡Gracias! Nap. ¡Gracias! ¡Gracias! P.I.T. White, not the best of the defense of the sky. Center for P.I.T. Red, number 30. Takes it long. P.I.T. Red, number 30. Aseem! P.I.T. Red, number 50. Our friends. Your guys friends have the guys too! Did you get it on camera? Yup, we got it on camera. Good, nice, Anir. Come on, Yaj, Yaj. Yaj, Yaj, Yaj! Yaj, Yaj, Yaj! Nice try, nice try! Yaj, Panar, 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 Panar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! no no ah 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 a double-head trick ah 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 ¡Vamos! ¡Arabu! ¡Fall back, fall back! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Am fins! ¡Nice! ¡Cool! 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 ¡Queras que salen! ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡NICE! ¡We love you Ayat! ¡We love Ayat! ¡No shot! ¡No shot! ¡No! 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 ¡No shot! ¡No! 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 ¡Ayat! ¡Ravenz! 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 ¡No! ¡Bo... ¡Nice! ¡Gracias! Aquí está el campeón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Ravens! los tiempos ¡Sumaya! ¡Rub it, Mira! ¡Rub it! ¡Rub it! ¡Yay! ¡Don't give up! ¡C'mon fight then! ¡Fight then! ¡Fight! 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 ¡Roy, Ramos, Ramos! ¡Roy, Ramos, Ramos! ¡Roy, Ramos, Ramos! ¡Roy, Ramos, Ramos! ¡Roy, Ramos! ¡Roy, Ramos! ¡Fight, Hammerle! ¡Gracias! ¡Gracias!